su servidor, cómo no. Antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, a nivel de la Ciudad de México, Martí Batres, el secretario de Gobierno, también hace un balance positivo de este 2022. Dice Martí Batres que se logró disminuir la violencia en las marchas, y vaya que si hay marchas y manifestaciones y protestas en la Ciudad de México. Este es el video que circula desde temprano, Martí Batres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos por entrar a la reunión del Gabinete de Seguridad y Gobierno que encabeza la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y quiero comentar con ustedes algunos puntos de un balance que ha sido bastante positivo en el trabajo de la Secretaría de Gobierno que está a mi cargo. Entre estos elementos quiero mencionar, uno, la disminución de la violencia en las manifestaciones en la Ciudad de México. Dos, la contención y ordenamiento del comercio en vía pública. Por ejemplo, destaco, la liberación del eje uno norte de comercio vía pública tenía de cinco carriles cuatro ocupados. Número tres, la aprobación de las iniciativas de reforma que envía la jefa de gobierno al Congreso de la Ciudad de México. Especialmente destaco la aprobación de la reforma a la Constitución para incorporar la beca de bienestar para niñas y niños que beneficia a un millón doscientos mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Y número cuatro, las acciones de concertación y diálogo que realiza la Secretaría de Gobierno para impedir que se afecte la economía familiar. Por ejemplo, todo el diálogo realizado para impedir una elevación de las tarifas del transporte público concesionado que afectaran a las familias. Eso, entre otros puntos. Quiero desearles un feliz año. Un abrazo fuerte, fuerte para todas y todos. Hasta pronto. Seguimos trabajando. Es el secretario de Gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres, haciendo su balance desde su trinchera, desde su perspectiva, obviamente, de este 2022. Y dice Nelly Arroyo, no sigas, Vicente, porque Alejo le va a dar el camafarto. No sé qué sea eso, Nelly, pero suena que le va a dar muy fuerte. Bueno.